Hola mi gente de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con una pequeña noticia, esta noticia tiene que ver con la película de Finding Sad Freddy's, pues un usuario de nombre, Emsa de Red no Sed Bonie, que raro nombre, bueno pues le pregunto a Scott sobre la película, la pregunta dice, ¿alguien ha oído alguna noticia sobre la película Finding Sad Freddy's?, he sido exagerado por un tiempo y el bombo está muriendo, Scott dijo que haría un post pero nunca lo hizo, ¿fue cancelado de la producción?, ¿o no hizo ninguna actualización de noticias?, Scott Cawton respondió con el siguiente mensaje, ¿habrá noticias sobre esto a final de este mes?, espera, bueno pues como lo dijo el querido Scott, ¿habrá noticias sobre la película?, y con esto nos confirma que la película sigue en desarrollo, si es así, este película se podría estrenar para el 2018 o lo mucho el 2019, si es que este año deciden empezar con el rodaje, pero tendremos que esperar a finales de este mes, para ver que nos tiene preparo Scott Cawton, no se pero esta noticia me alegra mucho y tu que piensas sobre esto, déjame saber tu sensual comentario aquí abajito. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Candy, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. Gracias. 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 Gracias.